Yo no tengo ni necesito Pero acuérdese de edad Yo tengo, pero hay cosas que el dinero no puede comprar ¡Viene muchacho! 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 ¡Ven muchacho! ¡Viene muchacho! Si nadie mejor que nadie Y nadie más que ninguno Porque hay grande entre los grandes Y este hermoso mundo de Dios Yo no tengo ni necesito Y cuando necesito tengo Yo tengo, yo tengo, yo tengo Pero hay cosas que el dinero No puede comprar Yo tengo, yo tengo Yo tengo, yo tengo Yo tengo, yo tengo Y cambiar la armonía ¿Cómo se siente? Gracias, muchas gracias Muchas gracias Gracias, muchas gracias Gracias, muchas gracias Gracias, muchas gracias